Música 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 Amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo llano a mí me da un espacio de luz Y solo tienes tu amor Música Te regalo mis manos Mis párfados caídos El beso más profundo El beso más profundo El beso más profundo No lo sé Te regalo un otoño Un día de abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al duro Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video